Las mujeres experimentan su ciclo menstrual una vez al mes, mientras que los hombres pasan por su propio ciclo unas 30 veces al mes. Este es esencialmente el ciclo fisiológico masculino. El ciclo menstrual femenino está regulado por una compleja interacción de hormonas secretadas por la glándula pituitaria y el hipotálamo. Para los hombres, la principal hormona es la testosterona, que se produce principalmente en los testículos. Típicamente, los niveles de testosterona alcanzan su punto máximo en la mañana y luego disminuyen gradualmente a lo largo del día, llegando a su punto más bajo por la noche. Los niveles de testosterona en los hombres no solo afectan la libido, sino que también influyen en el estado de ánimo y el estado psicológico. Cuando la testosterona está en niveles más altos, los hombres pueden sentirse más enérgicos, confiados y positivos, motivados para perseguir metas y enfrentar desafíos. Por el contrario, cuando los niveles de testosterona son más bajos, los hombres pueden experimentar sentimientos de depresión, ansiedad y mal humor, volviéndose más irritables y fácilmente alterados. Así que puede que notes que tu novio está muy enérgico por la mañana, pero se vuelve distante o irritable por la noche. Esto no significa que te ame menos. Es simplemente una fluctuación natural en sus niveles hormonales. Durante estos momentos, él necesita tu apoyo emocional y comprensión. Asegúrate de ofrecerle muchos abrazos y ternura.